Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y hoy vamos a hablar en especial sobre Playstation 5 y... ¡Su calentamiento! ¡Dios mío! ¡Parece un volcán a punto de entrar en erupción! Bueno, no exactamente. Vamos a ver todo este tema de la Playstation 5 que arde además también de otras muchas cositas muy interesantes que han estado saliendo de los análisis que ya han hecho públicos la prensa sobre tiempos de carga, retrocompatibilidad y otras cuantas cositas más salidas de Digital Foundry y algunos que otros medios que tengo por aquí como GameSpot que han testeado bastante a fondo la plataforma de Sony Así que sin más, un vídeo rapidito, sencillito, pero con lo que hay que decir vamos a hablar del calentamiento que no lo han reportado los medios por lo tanto, como me decís siempre, vamos a esperar a que los medios hagan esto público por ahora no han dicho nada de sobrecalentamiento aunque por ahí, rondando por internet es una imagen que parece ser que así lo atestigua y por supuesto, algo verídico, retrocompatibilidad y mejoras en los juegos, mejor o peor que Series X vamos a ver aquí hoy que tal funciona todo esto y como siempre digo, no se olviden de dejar un pedazo de like bien fuerte antes de comenzar el vídeo suscríbanse y lo más importante, la campanita para que abrísse de próximos vídeos y directos sin más, vámonos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Hoy toca el turno de que sepamos más sobre PlayStation 5 y como bien he dicho al principio, sus tiempos de carga, su retrocompatibilidad y unas cuantas cositas más y lo más gracioso que lo he dejado para el final el calentamiento ¿Está rondando por ahí por la red algo que no se sabe exactamente si es una fake news o qué es? Vamos a ver exactamente qué podría ser esto pero eso para el final antes vamos a ir con lo que nos han dicho los señoritos de Digital Foundry al respecto de PlayStation 5 y su retrocompatibilidad y es que, según dicen, aunque tengan la sensación de que hay algunos detalles por pulir si un juego funciona por ejemplo sin bloqueo de frame rate o tiene la opción de quitar el bloqueo a 30 frames se obtiene la misma experiencia transformadora que en Series X de hecho, por razones que se explican más adelante la mejora de rendimiento que hay entre PlayStation 5 y PlayStation 4 Pro es realmente mayor que entre Series X y One X y también se mejora notablemente el rendimiento de la CPU con lo cual los modos frame rate alto de PlayStation 4 Pro que a menudo eran decepcionantes ahora funcionan a 60 frames estables vamos también a ver un poquito a recoger lo que ha dicho Digital Foundry al respecto de las resoluciones y cómo se han hecho los rescalados las adaptaciones y demás en comparación con Series X que ya les voy diciendo que va a ser muy interesante esto y es que a nivel de GPU las cifras son prometedoras según dice Digital Foundry PS4 Pro tenía una GPU de 4.2 Teraflops mientras que PlayStation 5 tiene 10.3 ofrece 2.45 veces más de rendimiento de computación y esto es incluso más alto que el incremento visto de Series X respecto a One X y los juegos de PlayStation 4 normalmente suelen funcionar en una resolución más baja que los equivalentes de One X y significa que hay menos píxeles que renderizar y que el multiplicador de rendimiento gráfico es mayor con lo cual el incremento de rendimiento es mayor que en Series X por ejemplo en Sekiro Sadu Day Twice tenemos que tenemos Checker Boarding resolución 1800p en PlayStation 4 Pro mientras que en Series X tenemos 1800 nativos pero sin embargo en Series X vemos como casi no hay una diferencia real aunque sea 1800 nativo cuando realmente en PlayStation 5 no son nativos pero conservan los 60 frames como rocas lo cual es un punto a su favor que quieren Digital Foundry también entrar un poquito a debatir que es que no siempre necesariamente como yo he dicho aquí mil millones de veces la resolución tiene que ser sinónimo de tener mejor apartado visual el juego puede tener más resolución y no estarte ni enterando porque a lo mejor por otro lado el rendimiento hace que no se note tanto ese apartado visual que está estable en una sola resolución y es que también dicen que carece eso sí de algunas funciones añadidos como las que tiene Microsoft con One o con Series X con One iba a decir jajajaja de One a Series X quería decir los retrocompatibles no hay alternativa como el auto HDR que tiene Microsoft por ejemplo así por lo cual tampoco tendrá el 16X en el filtrado anisotrópico en títulos compatibles así que hay cositas que evidentemente no van a ser tan destacables en cuanto a mejoras en cuanto a automejoras porque no tienes esas automejoras es una retrocompatibilidad un poquito más escueta pero que determinados apartados luce bastante bien y bastante creo que aceptable teniendo en cuenta lo que nos iba a esperar que era la nada absoluta y esto ya es un paso bastante importante que Sony por lo menos ya han decidido a que haya retrocompatibilidad y que muchos juegos de hecho incluso aprovechen un mejor desempeño que en la propia Series X aunque solo sean algunos y es que también hay que mencionar las limitaciones que tienen la retrocompatibilidad que son las mismas que en Series X los juegos que alcanzan su objetivo de rendimiento en Playstation 4 ya sean 30 o 60 frames no mejorarán esa cifra en Playstation 5 todos los juegos que van a 30 frames no irán más fluidos a no ser que los desarrolladores publiquen un parche cosa que se ve bastante difícil y cosas como Bloodborne a 60 frames no se podrán solventar sobre todo por los problemas del frame passing como se diga como se diga que va a ser difícil hay juegos que van a ser difíciles de hecho que se les puede implementar esas mejoras porque el juego de por sí ya lleva implícito cosas que tendrían que actualizar mediante parches y eso seguramente que no lo vayan a hacer ya dependerá de cada desarrollador el aplicarlo o no y se aplicará sobre todo a juegos más modernos también no es una función tan refinada según dicen los chicos de Digital Fundry como la de Series X pero que también tiene sus ventajas antes de que llegase Xbox One X en 2017 muchos títulos de Xbox funcionaban a 900p mientras que en PlayStation 4 lo hacían a 1080p Xbox Series X no eliminan esos casos sin límite de 900p mientras que en PlayStation 5 si tienes esos 1080p y los juegos de PlayStation 4 Pro probablemente se disfrutarán con algo menos de resolución que los de One X pero en situaciones en las que no haya bloqueo de frame rate la mejora de rendimiento será mejor en resumidas cuentas Series X tiene evidentemente una retrocompatibilidad insuperable aunque si bien es cierto que hay juegos que se han quedado a la resolución nativa de la One normal no de la X lo cual va a hacer que PlayStation 5 conserve las resoluciones de PlayStation 4 que eran mayores por lo tanto se van a ver mejorados en ese aspecto y determinados juegos van a tener mejor rendimiento que los que tenían los de la One que vienen de la One nativos que no se hicieron su versión para lo que viene siendo la One X sus mejoras y sus desventajas tiene de todo un poquito pero lo que está claro es que pasa y con aprobado esto de la retrocompatibilidad la PlayStation 5 aunque no tan completa y evidentemente con no tantas generaciones como la Series X ahora vamos a ir con otro tema bastante bueno también que son los tiempos de carga para ello me he ido a los chicos de GameSpot donde voy a poner el vídeo rápidamente aquí en el cual podemos ver un poquito por encima los tiempos de carga que ellos han estado estipulando de cada juego y aquí los tenemos además muy bien definidos vamos a ajustar un poquito a la pantalla para poder disfrutar de este espectáculo vamos a ver cuál de las dos consolas es más rápida se supone vale porque PlayStation si bien es cierto que siempre pues como que ha hecho un poquito alarde de su SSD tan rápido y nos estamos dando cuenta que luego la Velocity Architecture de la Series X es muy potente y cuando digo muy potente es muy potente bueno vemos aquí la carga de Red Dead Redemption vamos a pasarla un poquito para adelante vamos a ver cómo ha accedido antes al menú en Series X que en PlayStation vamos a tirar un poquito para adelante a ver cuándo inicia sigue siendo largas pero no tan largas como eran antes las cargas vemos aquí vais a ver el tiempo definitivo que han tardado uno y otro ha tardado medio segundo más medio segundo más la PlayStation 5 por lo tanto diréis bueno vale tiene un pase donde vienen las cosas diferentes distintas es aquí tenemos por ejemplo Final Fantasy XV donde esto es auténticamente bestial la diferencia que os la voy a enseñar ahora mismo donde podemos ver vamos a pasar por adelante que la diferencia es muy bruta aquí tenemos como ya ha iniciado en Series X hace un rato y en PlayStation 5 sigue cargando 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 yo creo que esto nos va a llevar a la conclusión de que va a ser en los retrocompatibles donde PlayStation 5 tiene menos pulidos esto de los tiempos de carga curiosamente teniendo un SSD que se supone que es más potente más rápido pero me resulta bastante curioso que pase esto en todos los juegos tenemos en Destiny 2 algo similar vamos a ver un poquito hacia adelante a ver hacia donde llega vemos que en el segundo 42 ya ha dejado de cargar y en PlayStation 5 sigue cargando sigue cargando sigue cargando sigue cargando y además mucho la diferencia tenemos una diferencia de 15 segundos es muy bruta la diferencia tenemos Monster Hunter World Iceborne vamos a ver cuánto tarda en cargar en una y cuánto tarda en cargar en otra aquí más o menos parece que va a ser igual un poquito más en PlayStation 5 volvemos a lo mismo se nota la diferencia seguimos viendo que se nota mucho la diferencia se sigue notando la diferencia vamos ya por los 15 segundos más de carga 16 16 segundos más de carga y ya vamos con el último juego que creo que es Batman Arkham Knight exacto donde podemos ver también la diferencia que es bastante palpable vemos que ya ha cargado en Series X y en PlayStation 5 le hacen falta 9 segundos más casi por lo tanto y en resumidas cuentas nos podemos estar dando cuenta que el SSD famoso de la PlayStation 5 en esta ocasión lo que es en retrocompatibilidad no puede hacer frente a Series X están mucho mejor optimizados los juegos en Series X y aquí se ha demostrado claramente solo hay una excepción creo que confirma la regla que es The Witcher que lo voy a enseñar por aquí aquí lo tenéis que tenemos una carga que en un principio es en Series X de 26.06 y luego tenemos en PlayStation 5 de 10.13 pero más allá de esto el resto de cargas suelen ser más largas en PlayStation 5 por lo tanto y como vuelvo a repetir en resumidas cuentas Series X gana aquí completamente lo que viene siendo la partida en cuanto a este tema de las cargas y de la retrocompatibilidad también pero PlayStation 5 mantiene el tipo eso sí lo del SSD espero que lo veamos en los juegos exclusivos de PlayStation 5 ya se dijo que iba a afectar más a estos juegos que a los third parties porque por ahora no hay gran diferencia si aplicamos la Velocity Architecture de Series X a los juegos que están en ambas consolas siempre sale ganando a pesar de tener un disco duro en un principio en un SSD menos rápido y bien vamos a irnos ahora con la que yo creo que es la fake news del día o al menos la exageración del día la PlayStation 5 se calienta Dios mío hemos visto un mensaje donde se calienta David mira esto es muy importante que mires este mensaje porque aquí sale que se está calentando sí lo pone aquí y si lo pone aquí es porque tiene que ser así bien parece que esto es un mensaje que en algunos sitios también están desmintiendo que es esto esto que estaba poniendo por aquí eran más tiempos de carga más exactamente para que veáis lo que os he puesto antes vale vamos a cerrar esto pero lo que vamos a ver es esto de aquí podéis estar viendo que no coincide lo que viene siendo la perspectiva de la televisión con lo que supuestamente aparece en ella nos están queriendo decir que es como por así decirlo que es un fake esto yo no sé si será un fake o no lo que está claro es que esta persona esta persona que ha difundido esto es esta personita de aquí que se ha hecho viral de hecho esto gracias a esta persona que estaba pues oh Dios mío estoy aquí paseándome en una exhibición en mi best buy y la Playstation 5 oh Dios mío mira lo que ha pasado se está calentando me ha salido el mensaje de error y demás entonces simplemente pues se ha se ha alzado el grito al cielo como podéis estar viendo pone por aquí que la están acosando que no sé qué que no sé cuánto que quería que solo quería volverse viral por su buen sentido del humor no porque vio una maldita Playstation 5 en best buy que se le iba a la olla en definitiva Playstation 5 se calienta eh voy a deciros ahora mismo el sitio en el que estaba esta Playstation 5 para que juntos veamos si realmente pues estaba en un sitio adecuado o no estaba en un sitio adecuado esta consola porque como vemos aquí por ejemplo estamos ya viendo los stands en los que se han estado poniendo las Playstation 5 y nos damos cuenta de que está metida en un cubículo donde la consola casi no puede respirar pero Dios mío a quien se le ocurre meter la consola ahí en semejante vitrina del demonio o sea eso es una vitrina del demonio gente por lo tanto no me parecería raro que se calentase vale si no corresponde a esta corresponde a esta que es la que dicen a la que correspondería volvemos a lo mismo es esa consola la que está funcionando mucha gente me dice no porque no está funcionando ahí si porque debajo lo que hay es un expositor que hay consolas cajas no hay no hay una consola debajo está funcionando esa consola de ahí y es que no me extraña que la consola se caliente como no se va a calentar Dios mío como no se va a calentar a ver que es lo que pone esta señorita aquí ninguna de esas fotos vino de mi realmente no tomé nota del estado de la pantalla no sé si la luz estaba encendida o no acabo de tomar una foto de la pantalla y fue una interacción bastante breve vamos que se está se está quitando de encima aquí la caquita en plan os voy a dejar aquí el rumor encima de la mesa pero desde ya digo que evidentemente es normal que mucha gente no se fíe de la refrigeración de la Playstation 5 porque evidentemente venimos de una generación en la que ha refrigerado fatal que la Playstation 4 ha tenido una refrigeración malísima y ha sido famosa por ello por lo tanto vamos a esperar a que los medios oficiales Digital Foundry como me dicen mucho es que hay que esperar igual que se dijo del calentamiento de la Series X vamos a esperar para lo del calentamiento de la Playstation ¿vale? no se puede aplicar solo a una y no a la otra que yo entiendo los precedentes los antecedentes de la Playstation 5 pero vamos a calmarnos vamos a calmarnos porque yo estando en esa vitrina sinceramente no veo raro que se sobrecaliente la consola y más un sistema más grande como es el Playstation 5 también las Series X estaban metidas en vitrinas así se supone pero a lo mejor por el sistema que tiene pues evidentemente ventila peor ahí me parece una tontería sacar de aquí la noticia de que las Playstation se van a calentar solo porque se ha calentado una consola metida en una vitrina ay Dios mío lo que hay que ver lo que hay que oír ya veremos a ver si se nos calienta lo vamos a ver dentro de muy poquito así que espérense ahí tranquilos disfruten de los videojuegos mientras y para todo lo demás déjenme sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios déjenme un like que siempre es muy importante activen la campanita para próximos vídeos y suscríbanse todas las redes sociales en la cien de aquí abajo en la descripción como aquí abajo en la descripción también tienen un link a Eneva juegos digitales muy baratitos y también tienen un link a Twitch donde estamos todos los días debatiendo y ya sabéis que mañana más y mejor aquí en Youtube donde si no bueno mañana no ahora de hecho dentro de un rato volveremos por aquí seguramente porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games Chau! 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 Chau!